Muy buenas tardes a todos en este tercer día de nuestra serie de conferencias en el marco de la Cátedra COSIO. La Ibero Puebla les da la bienvenida y esperamos que tengan un maravilloso día. Es un orgullo y un honor poder presentarles al doctor José Antonio Bretón Betanzo, quien es el coordinador de nuestros posgrados en Ibero Puebla. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Pues bienvenidos a esta tercera jornada ya de la Cátedra COSIO en su edición Primavera 2021. El día de hoy tenemos con mucho gusto y el honor de contar con la mesa que se está, que se organizó desde la Ibero Torreón con el tema la contingencia sanitaria en México derivada de la existencia y propagación del coronavirus COVID-19 y su impacto en la aplicación de protocolos de búsqueda y rastreo de personas desaparecidas. En esta importante mesa nos va a acompañar la maestra Mikri Yodel García Vargas, quien es coordinadora de los posgrados en derecho de la propia Ibero Torreón, la licenciada Silvia Ortiz de Grupo Vida y el licenciado Salvador Castillo, quien es profesor académico de tiempo del Departamento de Humanidades de la Universidad Iberoamericano Torreón. Les damos la más cordial bienvenida, agradecerles a los tres de su presencia, en especial a la maestra Mikri García, por haber permitido que Ibero Torreón pues ahora pueda participar y nos muestre desde esa ciudad, desde esa zona de nuestro país, las problemáticas y los retos que tiene tanto el derecho como la sociedad frente a esta pandemia que seguimos sufriendo. Bienvenida, Mikri, bienvenidos nuestros ponentes. Les agradezco mucho el deseo de la palabra a la maestra Mikri García. Hola, buena tarde. A nombre de la Universidad Iberoamericana de Torreón, quiero agradecer al doctor Betanzos por la invitación que nos hizo para participar de este espacio de encuentro, de análisis y reflexión, la Cátedra Cosío. Con mucho gusto, con agradecimiento y respeto también les presento a mi compañera y a mi compañero en esta mesa, la señora Silvia Ortiz, integrante y vocera de Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción, Grupo Vida, colectivo que ha visibilizado la problemática de las personas desaparecidas y ha impulsado importantes acciones en su búsqueda. El licenciado en Derecho, Salvador Castillo, profesor de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana de Torreón y quien está por concluir sus estudios de maestría en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a la problemática de las personas desaparecidas en Coahuila y cómo la contingencia derivada de la aparición y de la propagación del coronavirus o COVID-19 la impactó. 2020 es sin duda un año que todos y todas vamos a recordar. Desde finales de 2019 comenzamos a ver, a leer notas al respecto de un virus que en ese momento estaba focalizado en China. Es el 30 de enero de 2020 que el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud le solicita al director general que emita una declaración sobre la emergencia sanitaria que ya cobraba niveles internacionales. Cada país tuvo que orientar esfuerzos para diseñar e implementar estrategias que le permitieran hacer frente a un virus del que en ese momento poco conocíamos. Las consecuencias económicas eran previstas, sin embargo, en países como el nuestro, esta crisis vino a sumarse con otras tantas que venimos padeciendo desde hace muchos años. Pobreza, inseguridad, desempleo, migración, desigualdad. Estas problemáticas y sus consecuencias se vieron agudizadas se vieron agudizadas. La contingencia dejó al desnudo los dolores más profundos que vive nuestro país. Ante el llamado de las autoridades de quédate en casa, vimos que para los seres queridos de las personas desaparecidas, el resguardo no era una opción. Su trinchera está fuera. Están los cerros, está en el campo abierto, en las casas abandonadas, en las mal llamadas cocinas del narcotráfico, en la exigencia directa a las autoridades de esclarecer los hechos. Frente a esta pandemia no había resguardo para ellos. La búsqueda no era opción, sino una regla. Insisto, su trinchera está fuera. Según las cifras oficiales, me voy a permitir compartirles una presentación que puede apoyarnos. ¿Sí la pueden ver? Según las cifras oficiales, del 15 de marzo de 1964 al 23 de noviembre de 2020, hay un registro de 194,849 personas desaparecidas. De este, 115,343 ya fueron localizadas, 107,961 con vida, mientras que 7,382 personas sin vida. Es decir, que a la fecha continúan 79,506 personas que no han sido localizadas. Insistimos que son personas y no números. Es importante comentar que de 1964 a el 2020, el registro oscila en 1,523 personas. Es a partir del 2006 que el número de personas desaparecidas incrementó de manera alarmante. Esta llamada guerra contra el narcotráfico dejó al descubierto las estructuras derruidas que sostenían al Estado. Muertes, desapariciones, balaceras, levantones, retenes, fueron la constante de todos y de todas nosotras en este país durante un periodo lamentable. En nuestro caso, en nuestra ciudad de Torreón, Coahuila, ocupó el quinto lugar a nivel mundial de ciudades más violentas, con una tasa de homicidios de 94 cada 100,000 habitantes. Nuestro Estado, Coahuila, junto con otros como Veracruz, Tamaulipas y Guerrero, integran el Grupo 1, según la PGR en 2015, en el que se concentra el mayor número de desapariciones, denuncias por desaparición activa. También en nuestro Estado, junto a otros como Chiapas, Chihuahua, Colima, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Morelos, Tamaulipas y Veracruz, tienen el mayor número de denuncias en las que existe una presunta responsabilidad de las autoridades locales, estatales o federales. De 1995 al 2018, en Coahuila han desaparecido aproximadamente 1,779 personas. En esta historia dominada por la impunidad, ha surgido del dolor más profundo de no saber dónde está un ser querido, la exigencia de las autoridades a realizar sus labores, a proteger a la ciudadanía y en su momento juzgar con forma de derecho. En Coahuila, la mayoría de las familias están organizadas en cinco colectivos. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, Grupo Vida, cuya vocera la señora Silvia que nos acompaña en esta mesa, familias unidas en la búsqueda y localización de personas desaparecidas de Piedras Negras, alas de Esperanza de Allende, Asociación Internacional de Búsqueda por Nuestros Desaparecidos. Estas organizaciones, junto con otras, han venido señalando los impactos que ha tenido esta contingencia. Algunos de los más importantes que hemos visto es que se detuvieron algunos operativos previstos en campo o ya se limitó el acompañamiento de las fuerzas de seguridad para los familiares. Hay instituciones y oficinas cerradas, se limitaron los viajes a Ciudad de México para que las personas que tienen denuncias en el orden federal puedan revisar sus expedientes y hay una incertidumbre al respecto del presupuesto destinado a la búsqueda. ¿Se ha avanzado en el tema? La respuesta tal vez más simple puede ser que sí. A la fecha, en Coahuila, desde 2013, gracias al esfuerzo de los familiares de las personas desaparecidas, se adelantó la implementación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias. También se ha logrado a la fecha una ley de declaración de ausencia. Coahuila fue el primer estado en reconocer la figura jurídica del desaparecido. Tenemos también la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones locales, las fiscalías. De reciente creación y funcionamiento, en Saltillo está el Centro de Identificación Regional Humana. Sin embargo, es fundamental que el Estado escuche realmente a los familiares de los desaparecidos, que dejen de señalarlos, que dejen de revictimizarlos. Continuamente se ha señalado que vivimos en una justicia de oficios y de copias que hacen a los familiares perder tiempo y no focalizar los esfuerzos en encontrar a sus seres queridos. Se hace un llamado para que dejen de existir estos protocolos sordos, carentes de sentido humano. Termino esta reflexión, mi participación, con un llamado a las universidades como espacios generadores de conocimiento, pero también como solidarias a las causas más profundas de nuestra sociedad. Que seamos más comprometidos con la formación integral de nuestras alumnas y nuestros alumnos para que puedan diseñar buenas estrategias de incidencia social, pero nunca dejen de lado la solidaridad y que entendamos que a la fecha existen 79,000 personas aproximadamente que le faltan a todo el país. Muchas gracias. Continuamos con la señora Silvia. Buenas tardes. Inicio ya. Bueno, mi nombre es Silvia Ortiz de Sánchez Viesca. Soy madre de Silvia Estefani Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida desde el 5 de noviembre del 2004. Y desde ese momento inicio con la búsqueda de mi menor hija. Topándome con un sinfín de problemas en el trayecto. Esto me lleva a conocer a más familiares y conformar en el 2013 el Grupo Vida. Iniciamos con ocho personas y ahorita la fecha tenemos un total de 200 familias integradas en el colectivo, tanto en la comarca lagunera de Coahuila como en la comarca lagunera de Durango. Y recientemente se incorporan compañeras de Monclova. ¿Qué es este caminar ahorita en estos momentos? Ahorita escuchaba a la compañera y oficialmente podremos decir que hay 79 mil. Lo no oficial es lo que de verdad debe de estudiar el gobierno mexicano. porque son todas aquellas las familias que por miedo no interpusieron una denuncia y que están ahí y que se ve reflejado en la crisis forense que tenemos en el país. Es una crisis que nos lleva a un mecanismo que se ha ido trabajando por meses y que finalmente no ha podido dar un resultado real. ¿Por qué? Porque hay perfiles, sí hay perfiles, pero no hay personas. ¿Y por qué no están las personas? Porque son aquellas personas que no pusieron denuncia. Entonces es esta otra parte de poder lograr convencer a todas aquellas familias que faltan de poner esa denuncia y que su familiar pueda volver a casa. Es esta parte de la lucha para, imagínense, cuando desaparece mi menor hija, no era delito. Entonces es esta lucha para lograr que fuera delito. Primero, estar yendo a pláticas y pláticas al Senado, a la Cámara de Diputados. Ahí fue como estuve conociendo yo a más familias y que finalmente la unión de todos nosotros fue lo que logra el poder establecer la Ley General de Víctimas para después conformar la Ley de Desaparición, que ha sido todo un tema que no está como nosotros la pedimos, que quitaron muchas cosas y que ahorita a la fecha tenemos graves problemas en el sentido de grandes reformas que desgraciadamente le han estado haciendo en este nuevo gobierno. Sí, esta pandemia nos lleva a estar en casa, ¿no? Y a no poder ir y ahora sí que lo que mejor hacemos es ir a gritar fuera de las instituciones y decirles no hagas esto. Y sin embargo, lo están haciendo. ¿Cómo? ¿Cómo establecer esta reforma que pretende el Fiscal General de la República en separar la investigación de la búsqueda? Esto no puede ser posible. No debemos de permitirlo. Más sin embargo, también nos tienen atados de manos porque no podemos ir a exigir. No están escuchando a las familias cuando el principal punto que nosotros hemos peleado es sin las familias, no. Las familias somos realmente las que hemos establecido qué, cómo y cuándo. ¿Y por qué? Porque nosotros somos los que realmente investigamos. Nosotros somos los que salimos al campo. Nosotros somos los que hemos agarrado de la mano a la institución para que salga a hacer lo que se tiene que hacer. Somos los que hemos establecido las reglas. Pero ahora se nos ha complicado mucho. Eso, ahí en la presentación que hizo la compañera, yo veía suspendidos los operativos. No en todos los estados. Muchos estados, las familias definitivamente, la desesperación no les importó y salieron. Pero no es el tema. El tema es que tenemos que hacerlo con un debido proceso. Y no podemos permitir que las autoridades dejen que esto suceda. Sí, porque se pierde el debido proceso y nosotros debemos de hacer cumplir el debido proceso en cada momento, en cada instante. ¿Por qué? Porque queremos la justicia. Que ese es otro tema. Otro tema, ¿por qué? En muchas ocasiones he dicho y lo digo sin temor a equivocarme. No creo en la justicia y se oye terrible, pero así lo tengo que establecer. ¿Por qué? Número uno, muchos delincuentes que actuaron para desaparecer a otros o fueron asesinados o huyeron del país. Otros están detenidos y ejercen el artículo 20 y se sujetan a su derecho a no hablar. Y el tercero es el testigo. No hay testigo que hable. No hay el testigo que diga yo vi. Y yo no lo puedo señalar y no lo puedo juzgar porque en su momento tuvo mucho miedo. Y yo entiendo que su miedo es porque era para protegerse a sí mismo y proteger a los suyos. Sí, entonces, ¿cómo vamos a tener la justicia si no tenemos al delincuente que lo hizo? Y si lo hay, no habla y no tenemos al testigo. Sí, entonces, este es un problema grave que tiene el país entero para la localización de las personas que se encuentran desaparecidas. Se necesita de una muy, muy buena investigación que pueda fundamentar los hechos y aún así los fundamente. Si el delincuente no dice dónde están, no los vamos a encontrar. Es por eso que nos lleva a las familias a tener que salir, salir a los reclusorios, salir a los centros psiquiátricos, salir a los centros de rehabilitación, salir a los table dance, salir a las fosas comunes y salir a las fosas clandestinas. Y estar tocando puertas y estar buscando la manera de poder encontrar a los nuestros es una lucha constante. Ahorita, sí, se detuvieron por la pandemia y es un dime y direte con la autoridad para poder continuar. Nuestra mejor defensa para continuar con las búsquedas es, señor fiscal, nosotros al salir al operativo vamos con cubrebocas. Llegamos al punto y nos ponemos nuestros tiebec, nos ponemos nuestros tapabocas, nos ponemos nuestros guantes. Así es que no corremos el riesgo de ser contagiados. Permítanos salir a seguir haciendo el trabajo. Es como pudimos lograr estar trabajando hasta marzo y luego nos detuvieron y luego nos detuvieron cuatro meses. Continuamos en agosto, septiembre. Nos vuelven a detener en noviembre y ahorita tenemos dos semanas que retomamos nuevamente las búsquedas o la recuperación de los de los. Nuestros en el campo. El centro de identificación, el nuevo centro regional de identificación humana, está próximo a ser una exhumación masiva. Nos acaban de avisar y bueno, nos da gusto, se oye horrible que diga la palabra nos da gusto, pero es que necesitamos que se haga este trabajo. Es una batalla, el coronavirus nos vino a poner una batalla más. Con respecto a todo este trabajo, pero o aprendemos a vivir cuidándonos. O paramos todo el trabajo que tenemos que hacer y las familias, tú les puedes preguntar a todas y cada una de ellas si quieren parar y todas te van a decir no vamos a parar. Entonces, bueno, este es más o menos un panorama de esto con los protocolos que la Comisión Nacional de Búsqueda nos establece y que estamos cumpliendo para poder continuar con la búsqueda. Es definitivo y ahorita la lucha que bien decía la compañera es con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con todos los cambios que hubo en el gobierno nacional. Con el quitar los fideicomisos y que ahora le dicen a las familias, si tú quieres ir a buscar, ve y gasta y luego me manda las facturas y te regreso lo que gastaste. Yo les digo a ustedes. Cuando uno va a búsquedas. No llegas a un restaurante a comer. Tú llegas en el puesto de la esquina y te compras algo para medio almorzar. Comprarte el agua o el líquido que vas a tomar. Y te vas a trabajar. Tienes que comprarte tus guantes. Tienes que comprarte eso a lo mejor si podemos facturarlo para que nos regresen la lana. Ahora sí, como luego dicen. Este. Pero y lo demás. No hay manera. El hecho de que les digan a las familias si usted tiene que ir a revisión de casos a México, usted gaste. Y luego me trae todas las facturas. Digo yo y lo digo honestamente. Hay familias que no tienen ni para comer. ¿Cómo van a viajar a la Ciudad de México? Y ahorita estamos viendo qué actividades como colectivo hacemos para poder apoyar a las familias a que puedan ir a su revisión de casos. O sea, esto es increíble lo que está sucediendo. Todo este cambio que nos hicieron y que en cierto modo nos está revictimizando de gran manera porque te hacen firmar papeles donde tienes que estar con cada vez que los firmas. Por qué tienes que ir y qué y qué te generó la desaparición de tu familiar. Y esto para mí el que a las familias les estén diciendo que estén escribiendo cada vez esto es terrible. No puede estar la familia cada cada vez que va a estar contando y estar escribiendo el por qué tiene la necesidad de viajar. Esto es increíblemente mal. No pueden estar haciendo esto las familias y no pueden coartarle a las familias de muy escasos recursos. Esa limitante de el viajar como puedas y después me traes facturas. Porque si las familias consiguen dinero para ir a viajar, no van a ir a comprar comida a un restaurante, sino se van a ir a comprar los puestecitos de la calle. Porque no van a tener dinero para un restaurante. Sí, y ese dinero ya va a ser. Que créeme que muchas van a decir no importa. Sí. Muchas van a decir no importa, pero esto no lo solicitaron nadie de ellas ni yo. O sea, yo no pedí que me desaparecieran a mi hija ni ellos a cada uno de sus hijos. Entonces este es un problema que tiene el gobierno por no haber cuidado a la ciudadanía. Este es un problema que tiene que resolver el Estado. Y cumplirle al Estado. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, ahora es mi turno. Y agradezco en un primer momento a la Ibero Puebla, a través del doctor Bretón Betanzos, por esta invitación y crear estas plataformas para poder trabajar en conjunto entre las universidades hermanas del sistema jesuita. También agradezco a la maestra Migdi García por la invitación desde el Centro de Postgrados de Derecho de la Universidad Iberoamericana Torreón. Y estoy muy contento también de poder compartir este panel con la señora Silvia, con todo mi respeto y admiración por toda la lucha que he hecho durante bastantes, bastantes años. Y no tengo más que respeto y admiración por usted. Entonces, les voy a compartir una presentación también pequeña que hice. Aquí se las muestro. Entonces, ahí va. Ok, muy bien. Bueno, pues, empezando, voy a dividir la presentación, digamos, en tres puntos. En un primer momento voy a hablar sobre cómo la pandemia ha afectado directamente a los familiares de las personas desaparecidas. Y, por otro lado, sobre las acciones que ha realizado el Estado, pues, a través de lo que ha solicitado las familias de los desaparecidos. Y ahí específicamente voy a abordar dos puntos. Uno, como el reconocimiento de la competencia del Comité contra las Personas Desaparecidas de la ONU. Y, por otro lado, el mecanismo extraordinario de identificación forense. Después, en un segundo punto, hablaré sobre el informe de los expertos que emitieron de la ONU en materia de desaparición forzada, así como las directrices principales que se emitieron a través del grupo de trabajo y del Comité de Desapariciones. Y, finalmente, voy a hablar sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de desaparición. Entonces, pues, bueno, ya lo mencionaba también la maestra Migdi sobre que esta pandemia ha traído no solamente la muerte de 2.5 millones de personas, alrededor del mundo y casi 200.000 personas en México, sino que también ha suscitado problemas en diversos ámbitos, en el económico, laboral, de violencia y claramente incluida la cuestión de la desaparición forzada, que ha venido siendo un problema en México durante, pues, muchísimos años. Entonces, en ese sentido, las complejidades se han incrementado para el tema de la desaparición y el tema de la búsqueda. Por un lado, pues, para evitar que se sigan generando a manos de las Fuerzas Armadas más desapariciones. Y, por otro lado, pues, estar conscientes de que los familiares, a pesar de la propagación de la COVID-2019, siguieron realizando las acciones de búsqueda sin importar las limitaciones de movimiento y las cuestiones económicas por las cuales atraviesan ellos y el país. Y ahí es muy importante lo que dice la señora Silvia, ¿no? No en todos los estados se cortó de tajo esta búsqueda. Por ahí yo leía que en Culiacán, en la ciudad de Culiacán, se siguieron llevando a cabo las investigaciones, pero se quejaban de que no había un lineamiento en todo el país. Solamente era Culiacán, pero en Sinaloa no necesariamente. Y, pues, obviamente a nivel federal tampoco lo que se pide es este lineamiento entre los diferentes niveles del país. Entonces, pues, las familias, como ya lo decíamos, no van a dejar de buscar, ¿no? O sea, en ningún momento van a llevar a cabo un parar en seco. Pero, pues, a finales de cuentas tenemos que tomar en consideración que es un trabajo en conjunto con el gobierno. Y las familias desaparecidas, pues, realmente necesitan de estas medidas que tienen que implementar. Porque en la pandemia les ha afectado, como ahorita decía la señora Silvia, en cuestiones económicas. Y hay gente que no tiene ni para comer. Entonces, han perdido sus empleos y se ven la necesidad, pues, han tenido problemas para pagar la renta, para pagar las facturas, para comprar los medicamentos, para comprar los alimentos. Y también se han visto la necesidad de pedir préstamos, de empeñar, de vender, de pedir también a los institutos. Entonces, eso lo tenemos que tomar en consideración. Como decía la señora Silvia, no podemos decirle a las familias que vayan a Ciudad de México y que después con las facturas. Entonces, evidentemente no hay dinero. Y como decía, tampoco no van a comer en restaurantes para que se les vayan a dar la factura y que les regresen el dinero. Entonces, es importante tener en mente que estas afectaciones a las familias ya estaban desde antes de la pandemia. Pero esto vino a exponenciarlo de una manera impresionante. Tenemos que estar conscientes de ello y presionar al Estado para que cumpla con estas necesidades que tienen las familias. Entonces, pues, también, como decía la señora Silvia y también la maestra Migdi, no van a parar. O sea, es impensable que las familias puedan detenerse en la búsqueda porque, en primer lugar, el tiempo es valioso. Representa perder el tiempo. En segundo lugar, las pruebas se pueden ir desvaneciendo. Y en tercer lugar, claramente la impotencia que pueden tener las familias y la que sienten de no poder salir a buscar. Entonces, en Oaxaca, Lucas Avedaño, que es el artista zapoteca, su hermano Bruno, que fue un desaparecido en Oaxaca, me permito leerte textualmente lo que dice. Dice así, si uno quiere respuestas, no puede darse el lujo de descansar porque en la medida en que se niega, en que se siga perpetuando la desaparición, seguimos estando afectados emocionalmente, físicamente, familiarmente en esta mala experiencia de vivir la desaparición. Y Guadalupe, Guadalupe Aguilera, de FUNTE, decía, si no nos morimos de este dolor y si nos morimos de COVID, pues no le hace. Yo quiero seguir buscando. Entonces, es importante dejar claro en este punto que las afectaciones de la familia vienen desde antes y que, pues, como lo pongo aquí, no se detiene todo menos la búsqueda. Se detiene todo a nivel nacional, pero la búsqueda continúa. Ahora, hablando sobre las acciones que tiene que cumplir el gobierno, en el 2019 el gobierno se comprometió a realizar siete acciones. El compromiso del gobierno de seguir con la búsqueda, aceptar la competencia del Comité de la ONU contra desaparición forzada, invitar al comité a que venga a una invitación, bueno, a una investigación en el 2020, atender las decisiones internacionales para estar de acuerdo y estar actualizándose, los convenios de colaboración científica, que son súper importantes, la iniciativa del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y más personal, que haya mucho más personal para la Comisión Nacional de Búsqueda, que es algo que está faltando demasiado. La falta de recursos, tanto económicos, técnicos, humanos, es algo que tenemos que tener también muy en claro que hay falta, que no están haciendo su trabajo el gobierno. Entonces, de estas medidas, pues, en primer lugar les pongo, voy a adentrar a dos, que es la de reconocimiento de la competencia del comité y la del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense. Entonces, pues, en esta medida, reconocer, digamos, el reconocimiento, valga la redundancia, del comité contra la desaparición forzada, que esto se llevó a cabo el 25 de agosto del 2020. Entonces, pues, es un mecanismo de protección cuando ya se han agotado los recursos internos, se puede llevar a cabo las comunicaciones individuales presentadas ante el comité de la ONU. Y, pues, bueno, respecto a la invitación del comité, se puede suponer que tal vez fue por el tardío proceso de los trámites por la pandemia, pero no se ha invitado al comité a que haga la investigación en México. Entonces, esperamos o se exige que sea en el 2021 cuando se lleve a cabo esta investigación por parte del comité de la ONU. Ahora, por otro lado, desde hace ya un año y medio, más o menos, como noviembre del 2019, se empezó a realizar como todo este el Mecanismo Extraordinario de la Identificación Forense, que no es más que el resultado de la lucha de años de las personas de las familias desaparecidas. O sea, dejar en claro que, y eso lo pongo aquí, ¿no? Es liderado también como por el movimiento por nuestros desaparecidos en México para identificar a todos aquellos cuerpos que no han sido localizados o que no han sido identificados. Entonces, pues, yo siempre quiero dejar esto en claro. Esto es la lucha y cualquier otra circunstancia, cualquier otro mecanismo, comisión, etcétera, que exista en México, no es más que la lucha, el empuje con el que han venido trabajando todas las asociaciones civiles que se dedican a buscar a sus seres queridos. Entonces, pues, este mecanismo de alguna manera se hace, pues, para buscar el acceso a la justicia y, claramente, sobre todo a la verdad y a las personas desaparecidas. Entonces, pues, de ahí que gracias al empuje que hacen las familias se reconoce también esta emergencia forense, esta crisis que lleva el país atravesando durante muchísimos años. Entonces, aquí les pongo cómo está llevado a cabo este mecanismo. En primer lugar, pues, está contemplado por expertos a nivel nacional e internacional que están especializados en la identificación de cuerpos y de restos. Después, se hacen bajo peritajes multidisciplinarios y que son analizados los cadáveres, los restos que se encuentran en diferentes lugares, como lo que decía la señora Silvia, ¿no? En fosas clandestinas, en fosas comunes, en osteotecas, en refrigeradores, en contenedores, sobre todo para conocer el derecho de la verdad, de la justicia, de la reparación y las garantías de no repetición. Entonces, dentro de este mecanismo, quienes conforman, sus integrantes, tienen que rendir informes y recomendaciones, así como los resultados que se lleven a cabo durante todo el tiempo en que estén trabajando. Las recomendaciones son muy importantes porque son quienes están recibiendo los cuerpos y los restos y tienen que ver qué es lo que está haciendo. Por eso este mecanismo es independiente, porque necesita, de alguna manera, también poder crear planes estratégicos para que el Estado los pueda ir implementando. Ahora, también por la participación de las familias, me parece algo súper importante, porque lo que dice la señora Silvia, al final de cuentas, en ocasiones o en la mayoría de las ocasiones, el Estado no hace lo que pide la familia. Se ve que hay mucha todavía resiliencia, entonces por la participación de las familias en cualquier mecanismo, comisión o cualquier otra institución que se pueda crear o política pública, se debe de utilizar la participación de las familias. A mí se me hace muy interesante lo que decía la señora Silvia sobre sin las familias, no. Y porque esto nos hace recalcar el derecho de la participación. Se me viene a la mente siempre también, por ejemplo, el lema de las personas con discapacidad que dice nada sobre nosotros sin nosotros. Recalcamos, entonces, esta parte de la participación, el derecho de la participación. ¿Quién es mejor que conozcan las necesidades que los familiares de las personas desaparecidas? Nadie. Por más que puedan tener maestrías, doctorados, diplomados, lo que sea, nadie como las familias que han vivido y que han llevado a cabo toda la experiencia para conocer sobre esto. Entonces, este mecanismo, lo que se pide mucho es que se trabaje en cooperación, que se trabaje de alguna manera, de manera participativa con los otros mecanismos, con los otros centros de identificación que existan. Es decir, si existen centros de identificación en Coahuila, pues que también trabajen en conjunto con el federal, pero que también trabajen en conjunto con un estatal que pueda estar en Puebla, por ejemplo. Entonces, eso es muy, muy importante. Y también quisiera traer un poco a colación esta parte de que ya también había un poco un inciso, una incidencia por ahí de la Corte Interamericana en diferentes sentencias. En la de Alvarado Espinosa, por ejemplo, un tema de desaparición forzada, donde se le solicitaba a México que hiciera esta página, esta base de datos estadísticos, con donde venga el sexo, el lugar, el lugar donde fueron tomados, también como las autoridades que intervienen, etcétera, ¿no? Y también en la parte de la sentencia de Campo El Godonero contra México, pues ahí también hablaba y le solicitaba a México que hablara sobre, que creara una página con datos genéticos y de muestras celulares de los familiares para que el momento que llegara también un resto, o encontrar a una persona desaparecida, pueda ubicar y hacer esta compatibilización entre genética. Entonces, lamentablemente, este mecanismo que ya tiene a un año de cumplirse el decreto que crea el mecanismo, pues no ha celebrado la ejecución del mismo. Para los familias de las personas desaparecidas que lo hayan creado, pero que no esté echado a andar, pues es lo mismo. O sea, que no hayan hecho nada. Esa es la realidad. Porque no hay resultados. Si lo que se quiere son resultados, lo que se quiere es acercarse a conocer la verdad, a conocer, a tener justicia. Nos decía la señora Silvia, no creo en la justicia. Y es que es así, porque aunque se creen mecanismos, si no los echan a andar, si no tienen una efectividad, pues en definitiva, pues básicamente no se está llegando a nada. Lo importante es que se pueda trabajar en conjunto, que realmente se pongan a echar a andar los proyectos que tienen y que se den resultados. Ojo, no significa que, ah, bueno, ya se echó a andar y van a encontrar, van a identificar a todos, pero sí que se pueda crear esta base de datos y que poco a poco se puedan ir identificando a las personas y que las, y que las personas, que los familiares de las personas desaparecidas tengan esa tranquilidad de conocer el paradero de sus familiares. Entonces, como les decía, ¿no? Este, el hecho de que no se esté llevando a cabo el mecanismo extraordinario de identificación forense repercute directamente en el derecho a la verdad. El derecho a la verdad, de acuerdo con la Corte Interamericana, es un, es un derecho que tienen los familiares de las personas desaparecidas. Hace específico, bueno, la Corte Interamericana habla sobre las violaciones graves, ¿no? Definitivamente nos encontramos ante una violación grave, como es el caso de desaparición forzada y las, los familiares tienen este derecho de que se investigue de manera efectiva y que posteriormente las personas que sean responsables sean sancionadas. Ahora, voy a pasarme al tercer punto que es sobre, bueno, aquí les hablaba de la Corte, la no ejecución y la violación del derecho a la verdad. Y paso a hablar sobre lo importante que ha tenido en la agenda la Organización de las Naciones Unidas, pues, muy importante hacer mención que se han incrementado las violaciones a derechos humanos por desaparición a raíz de la pandemia. Entonces, que el Estado no puede tomar como excusa el hecho de que nos encontremos en una pandemia donde se esté propagando el virus para no cumplir con sus acciones. No puede ser una excusa para decir, bueno, es que estamos en una pandemia, no salgas de casa, quédate ahí y después cuando ya se acabe la pandemia nosotros vemos qué es lo que podemos hacer. Claro que no, porque al final de cuentas lo que va a hacer es perder el tiempo de las personas, de los familiares de las personas desaparecidas y va a ser un proceso bastante más largo en el que se pueden desvanecer las pruebas y se va alejando cada vez más del conocimiento de la verdad. Entonces, el grupo de trabajo de desapariciones forzadas o involuntarias y el comité de desaparición forzadas de la ONU omitieron varias directrices para que el Estado tenga conocimiento de cuáles son las líneas que deben de seguir. Son siete, bueno, son siete. En primer lugar, que la búsqueda no puede interrumpirse y que deben de adoptarse medidas inmediatas, es decir, no pueden esperarse seis meses o cuatro meses para tomar algo como una medida porque ha pasado bastante el tiempo. Recordemos que el tiempo en cuestiones de desaparición forzada es oro. En segundo lugar, que las personas, los familiares tengan información sobre qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, respecto a los centros de cuarentena, un poco lo que pasaba en El Salvador, que cuando llegaban al país tenían que estar durante un tiempo en cuarentena porque esto lo que permitiera que se facilitara la desaparición forzada. Ahora, los restos se tienen que siempre tratar con dignidad. Esta es la tercera directriz y que deben de siempre darle la oportunidad a las familias de poder identificar los cuerpos. La cuarta es sobre el acceso a la información y que en caso de que se les niegue tengan un recurso para acceder a esa información. Y el quinto, el sexto y el séptimo habla sobre el hostigamiento de los familiares y que se le debe dar una importancia y medidas económicas de protección a las familias. Definitivamente muchas de las familias de las personas desaparecidas se han visto inmiscuidas en problemas en que los estén hostigando tanto por parte del Estado como por particulares. Entonces, es importante esta directriz que siempre se proteja a las familias. Finalmente, voy a entrar a hablar sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el 2020, aproximadamente en abril, emitió un informe que se llamaba Las actuaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a la pandemia y situaciones por desastres, por sismos de magnitud. Yo aquí quiero recalcar que en dicho informe solamente se hizo mención en una ocasión respecto a los temas de desaparición forzada, pero se juntaba con otros temas como crisis humanitaria, conflictos armados, pobreza, etc. Creo que es importante que la Comisión le dé ese valor a una problemática tan grande que tenemos en el país desde hace muchísimos años y que la catalogue como algo aparte que pueda dedicarle mucho más espacio. Después de eso solamente se han emitido varios comunicados de prensa, uno haciendo el llamamiento a Oaxaca que estuviera como cuidado con las situaciones de desaparición forzada y otro que emitió la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos haciendo el llamamiento a los 31 gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a que no desatendieran las situaciones de desaparición forzada. Sin embargo, es muy importante darnos cuenta y recalcar que no hay informes de fondo respecto al tema y más aún que no ha habido un seguimiento real respecto a los llamamientos que la Comisión Nacional le dio a esos estados. Es decir, estamos a casi un año de que se emitió este llamamiento a los gobernadores y hasta la fecha no hay información de que se le haya dado un seguimiento real, un monitoreo respecto a las situaciones que están sucediendo en el país. Entonces, pues la Comisión Nacional tiene esta obligación como defensora del pueblo de garantizar los derechos fundamentales, de promoverlos a través de las investigaciones, así como del seguimiento, de la evaluación del monitoreo. En esta ocasión, definitivamente es que a la Comisión, digamos, no le ha dado el enfoque necesario para hablar sobre específicamente el tema de desaparición forzada y es alarmante porque tiene muchísimos años siendo este un problema bastante grande como los números que mencionaba Migdi y lo importante de esto es que no son números, son personas. Para la gente puede creerlo, o sea, lo escuchas y dices, bueno, un número, pero cuando conoces la historia detrás de cada persona es que te cambia la manera de verlo, te cambia la manera de vivirlo y es importante que la Comisión Nacional se dé cuenta de esto, no son números, son personas. Ahora, también sobre el sistema interamericano es importante regresarnos a la parte del 2020 cuando en la resolución 01 del 2020 en pandemias y derechos humanos es muy alarmante que en ninguna ocasión la Comisión hablara sobre personas de desaparición forzada. Entonces, ante este tema que estamos hablando de la Organización de Estados Americanos, del sistema interamericano de derechos humanos que siempre ha sido muy progresivo, pues es alarmante y tenemos en consideración que estamos conscientes que hay otros grupos vulnerables en los que se han concretado esfuerzos. Sin embargo, la desaparición forzada es algo que ha golpeado a toda Latinoamérica, no solo a México. Entonces, también es importante hacer este hincapié en que la Comisión le ha faltado ahí un poco de progresividad respecto a esto y emitir también informes, lineamientos. Esperemos que pronto lo haga. Entonces, ya como conclusión un poco, es importante darnos cuenta que desde el ámbito nacional las acciones han dejado mucho que desear. No se han llevado a cabo de manera efectiva, no se han llevado a cabo de manera rápida y desde el ámbito internacional también ha habido un poco de fallos, sin embargo, desde el sistema universal se ha habido este pronunciamiento respecto a las directrices que se tienen que llevar a cabo. Debido a la inactividad de todas las autoridades o de la mayoría de las autoridades, las familias de las personas desaparecidas lo que exigen es que se agilicen los trámites y que se le dé la seriedad correspondiente. El tiempo es oro y en caso de desaparición forzada es determinante para poder encontrar a sus familiares. Las acciones y omisiones que haga el Estado son las que marcan la pauta para encontrar a las personas desaparecidas a conocer la verdad, al derecho, al conocer el derecho, el acceso a la justicia, al paradero. Entonces, pues aún con pandemia esto no puede ser una excusa, deben de crearse esfuerzos aún mayores estar conscientes de que la pandemia ha venido a rompernos el esquema de todo y que se debe de crear esfuerzos todavía más grandes, mucho más fuertes y en conjunto para encontrar o para llegar al cometido principal que es encontrar a las personas y que puedan volver a casa con ellas. Muchísimas gracias por prestarme atención y le deseo el uso de la voz pues a Miki o al doctor Bertanzos. Gracias. Quedamos al pendiente si hay alguna duda, alguna pregunta para alguno de nosotras o de Salvador. Insistimos en el agradecimiento al doctor Bertanzos por el espacio y a la señora Silvia. Muchas gracias, señora. Por aquí me dice Alejandro Madera que no hay preguntas. Entonces, si hay algún comentario que quieran hacer entre nosotros. el doctor Bertanzos. Sí, bueno, digamos, es que, digamos, de escuchar, yo entiendo que el marco normativo representa sus retos, ¿no? Nos platicaba la señora Silvia acerca de esta inadecuación que se quiere plasmar para, digamos, para tomar en consideración que no sea una parte la, digamos, la investigación y otra parte la situación de la desaparición. ¿Por qué? ¿Por qué suponemos que tenemos un marco jurídico tan deficiente? Digamos, es que parece que está hecho adrede, ¿no? Para fallar, para que el Estado no pueda responder adecuadamente. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos esas deficiencias? A mí me llama mucho la atención, digamos, inclusive los datos que vimos, numéricos, todo lo que está sucediendo, y uno escucha la explicación que ustedes tienen, pues claro, a partir de una experiencia, a partir de mediciones muy exactas, y a lo mejor yo como observador me preguntaría ¿por qué el Estado crea un marco jurídico tan deficiente? Y creo que esta respuesta me la podría brindar los tres y me gustaría escucharlos. Muchas gracias. Pues por ahí creo que sería muy interesante escuchar a la experta que lleva tantos años en toda esta lucha que ha tenido estas, como ya lo mencionaba también, las juntas con el Senado, ha tenido juntas en Comisión Nacional de Búsqueda en Saltillo, me parece, hace algún par de años. Entonces, creo que, bueno, yo creo que su comentario podrá ser más acertado. Después nosotros también podemos dar nuestros puntos de vista. Bueno, la verdad, no hay, o sea, no sé ni cómo poder expresar la lucha, el batallar, el fundamentar, el argumentar, el generar, el camino correcto para lograr sacar adelante este grave problema que ya lo conocemos como de lesa humanidad, ¿no? Y no hemos tocado los puntos más sensibles que todavía podrían hacer más, ahora sí que poner el dedo en la llaga todavía peor a las familias. Justicia, leyes, corrupción, impunidad, gobierno tras gobierno. has dicho algo que es muy importante, los años, me ha tocado desde Fox, ¿sí? Fox, este, Calderón, Peña Nieto, y ahora con Andrés Manuel. y si tú me preguntas qué avance ha habido, yo te puedo decir que ninguno. Si tú me preguntas si se ha tenido resultados realmente legales, sustanciales para avanzar, yo te puedo decir ninguno y con qué lo voy a fundamentar, con los miles y miles de casos que están ahí sin resolverse. ¿Sí? O sea, a las familias nos ha costado ir a sentarnos y a gritar, ir a pelear, ir a a trabajar con los senadores, con los diputados a nivel nacional, a nivel estatal, y la pregunta es ¿hemos logrado algo? Y la respuesta está en los números, simple y sencillamente, ahí está la respuesta, no hemos logrado nada. No hemos logrado nada ¿por qué? ¿por qué? Yo digo en algunas ocasiones que tenemos todavía una constitución acéfala, que le falta mucho cerebro, muchísimo cerebro. Necesitamos más personas comprometidas a arrastrar el lápiz o la pluma tratando de encontrar el cómo y lo más importante el ya basta porque uno de los puntos principales es que no se pueda, no más bien no se deba de repetir, más sin embargo se sigue repitiendo las cosas, sigue desapareciendo gente, o sea, esto no ha parado. ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el punto medular que es el que está fallando? Yo dentro de esta cabeza que revienta en muchas de las ocasiones es ¿qué más hacer? y uno de los puntos principales es también tratar de entender por qué sucedió, ¿no? Yo me acuerdo que les decía encuentren a mi hija porque si no la encuentran ustedes están dando un mensaje a la delincuencia y el mensaje es mira no pasa nada podemos llevarnos a más y se llevaron a muchísima gente más y que estamos hablando si esto viene desde los sesentas y no se hizo nada ¿sí? Entonces el mensaje está ahí mientras que realmente el estado no actúe esto va a seguir sucediendo ahora estamos hablando del estado pero no nada más es el estado aquí viene la otra parte ¿cuál es la otra parte? la otra parte somos nosotros la ciudadanía ¿cuál es el rol que la ciudadanía debe de jugar en todo este toda esta situación porque es la desaparición es el secuestro es la delincuencia en sí y que hemos permitido que ésta haya avanzado de manera estratosférica y que no le hemos podido poner un alto ¿sí? entonces ahí también tenemos que buscar estos programas ciudadanos de cuidado entre nosotros antes hablábamos de mucho miedo pero ¿qué creen? que ahora tenemos una herramienta esta herramienta que a la distancia tú puedes tomar un video puedes grabar y puedes mandarlo de manera anónima y puedes ayudar a alguna familia ¿sí? existen ahora tenemos esas herramientas entonces cuidémonos uno dos tenemos que retomar los valores definitivamente tenemos que volver a los valores para mí es increíble el haber hablado con delincuentes para tratar de entender no los entiendo todavía sigue mi cabeza sin poder entenderlos ¿por qué o qué te llevo a ti a hacer lo que hiciste? ese es un punto medular que siento que nos falta afinar a todos nosotros y hablando por ejemplo con una chica que es de las personas sicarias ella ella me decía es que mi papá me violaba y por eso yo gozo matando y yo o sea es fuerte pero son temas que debemos de tratar si los tenemos que tratar porque si no nos va a afectar en nuestra familia o en alguna otra familia entonces necesitamos estar tratando a las familias desde el fondo de las familias para que esto no vuelva a suceder también si dicen es que no te puedes enfocar a que porque hay muchos divorcios y que las familias disfuncionales esto es normal no no es normal o sea yo todavía estoy pensando no no es normal si a lo mejor me estoy metiendo en camisa de once varas pero si se tiene que hablar porque las afectaciones finalmente son para los pequeños entonces yo no digo que no te divorcies si las cosas no van bien divorciate sí pero no se trata tampoco de cantidad se trata de calidad y la calidad que le debemos de dar a nuestros hijos es el punto medular para que estén esos niños estas niñas con un crecimiento sano y que no caigan en las garras de que ese es el punto no créanme que hay hay cosas que yo quisiera pero están tan duras tan 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 fuertes y me dicen sí dílas y es importante decirlas yo veo a compañeras de Sinaloa cuando hacen sus búsquedas y encuentran los cuerpos o las osamentas y digo bueno como dicen ellas un tesoro que vuelve a casa gracias a Dios pero luego pienso en el posolero que lo metían ácido y digo qué pasaba en la mente de él y luego pienso en lo que es en los estados de Coahuila Nuevo León Tamaulipas una parte muy pequeña pero al final una parte de San Luis Potosí es la cocina que es la cocina así como se oye y uno de los cuestionamientos más grandes que le he hecho al señor gobernador y que se lo hice ya a la comisionada nacional de búsqueda que les vas a decir a las familias sí por qué por las condiciones de los restos son restos de este tamaño de este tamaño este resto que si es viable para identificarse se pulveriza se pierde y nada más le van a decir a la a la familia mire si si salió este aquí está su hijo un papel un papel con una cultura mexicana que tenemos la costumbre de de recibir algo ir a ponerlo a un panteón y cada año irle a rezar más sin embargo a esas familias no se les va a dar más que un papel cómo le van a hacer qué acuerdos van a llegar con las familias por eso hablo que no creo en la justicia porque las familias se van a quedar con ese sin sabor que acuerdos jurídicos van a hacer con las familias que no lo van a aceptar que acuerdos este morales si o sea tenemos un abismo un abismo bastante grande con el tema legal jurídico y la corrupción y la impunidad como como el rey de todo esto que ha permitido que todo esto suceda que no lo hemos podido parar y que yo aquí a los que quiero comprometer además de las universidades es a la ciudadanía tenemos que aprender a cuidarnos tenemos que aprender a querernos entre nosotros yo no quiero que vivas lo que yo estoy viviendo yo no quiero que te quedes sin dormir en las noches no quiero verte caminando en el campo quiero que sepas que a mí en lo particular las búsquedas ya me están cobrando factura y las factura es que ya me tienen que operar de mis rodillas pero a mí eso no me va detener y así como a mí no va a detener a los miles de familias que están buscando a sus familiares ese es uno dos yo no quiero heredar a mis hijos esto ellos no merecen tener una vida como los hijos de todos aquellos desaparecidos que estaban como menores de edad que están creciendo con un dolor y una ira se han puesto a pensar en la ira de todos esos niños ya los están tratando si entonces este es parte también de este trabajo del estado que se tiene que hacer y no se está haciendo si entonces no sé yo creo que me extendí de mucho más de lo que decía pero espero que sirva todo esto que estoy diciendo porque nos necesitamos de verdad nos necesitamos como académicos al estado y a la ciudadanía unirnos y trabajar juntos gracias por ahí yo también quisiera hacer un comentario en cuanto a lo que decía la señora silvia sobre la ciudadanía creo que creo que es vital porque ya me acuerdo durante muchos años cuando alguien decía es que desaparecieron a alguien la gente decía pues en algo andaba ese es el primer pensamiento que alguien decía ah pues en algo andaba y se normalizó tanto que cuando decían alguien hay como no sé 15.000 desaparecidos pues decían ay pues todos estaban metidos en cuestiones de narco delincuencia organizada etcétera creo que creo que en ese sentido mucho tiempo quienes estaban encargados de legislar compararon esa idea como tenían mucho apoyo de la ciudadanía en el sentido de en algo andaban creo que creo que el estado lo omitió y dijo pues no pasa nada porque en algo andaban las familias tuvieron que primero visibilizar el problema o sea en un primer momento tuvieron que visibilizar la situación y digamos negar de tajo ese pensamiento de la ciudadanía o sea es ir en contra de todo el país no solamente ir en contra del gobierno sino ir en contra del pensamiento que tenía todo el pueblo entonces creo que en ese sentido por ahí va un poco que la ciudadanía apenas hace pocos años ha ido reconociendo que el problema no es porque estaban metidos en una delincuencia organizada para nada sino fueron consecuencias que se fueron dando y que el estado nunca hizo nada entonces cuando el gobierno empieza a implementar no sé nuevas leyes nuevas políticas públicas definitivamente el problema ya los había sobrepasado o sea el problema ya era bastante grande como para que quisieran hacer lo que pudieron haber hecho al principio entonces creo que por ahí uno de los problemas más grandes como de por qué estas leyes son deficientes van encaminadas en que se tardaron mucho tiempo en reconocer cuál era el problema por otro lado creo que la empatía y la plática con las familiares era realmente por encima era como para decir estoy escuchando pero solamente con lo que yo quiera lo voy a implementar en las leyes y segundo perdón y tercero la parte multidisciplinaria o sea que creo que creemos que esto es una cuestión solamente jurídica y tiene mucho que ver con cuestiones psicológicas con cuestiones políticas con cuestiones sociológicas y que se han enfrascado en que solamente y también obviamente cuestiones de ciencia de genética de medicina o sea es una cuestión multidisciplinaria y que creo que hemos o creo que el gobierno ha dejado como que esta parte en manos de cuestiones jurídicas y de ahí nace todo entonces creo que hay muchas ocasiones los abogados nos equivocamos en esta parte entonces voy a hacer unas unas preguntas que han que han mandado al chat y dice el maestro Julio Ávalos dice en primer lugar mi admiración para ustedes que están en esta lucha tan difícil mi pregunta es si se tienen datos o alguna información relativa a la indemnización que deben recibir los familiares de las víctimas de desaparecidos por ahí quien guste contestar y señora Silvia si tiene alguna si usted ha recibido alguna indemnización si conoce sobre quienes hayan recibido y cuánto tal vez mira esa situación es la compensación subsidiaria se llama así y la otorga la comisión ejecutiva de atención a víctimas es un estudio que se hace con respecto a o sea haz de cuenta que te piden a ti que demuestres todos los gastos que has hecho desde el inicio de la desaparición que se me hace una locura o sea porque yo no iba a andar guandando los tickets de los camiones donde yo me trasladaba para viajar pero bueno este te piden que demuestres los gastos que has realizado desde el momento de la desaparición hasta a la fecha si se hace un cálculo y se le da una compensación subsidiaria a las familias es un trámite que se lleva un tiempo y esto lo tramita como te decía la comisión no todos la han pedido algunos ya la ya la ya la recibieron ¿por qué? porque les da miedo a las familias de recibir algo que sienten que están vendiendo a su familiar uno dos el que el que lo hagan dicen es que si lo hago ya no van a buscar a mi familiar entonces es es todo un tema unos como te digo si ya recibieron la compensación otros no quieren yo por ejemplo yo no la he tramitado no la he tramitado y me han dicho mucho tramita la no la he tramitado si y soy de las que digo es que yo no estoy vendiendo a mi hija o sea yo no estoy aquí para esto yo lo que quiero es encontrar a mi hija si yo lo que quiero es que me digan quién fue que le que se haga justicia yo no o sea sé que deben de dar la reparación del daño lo sé pero esta es una compensación subsidiaria pero viene la reparación del daño que esa tiene que ser por medio de un juicio donde ya se tenga una sentencia y yo te pregunto cuál sentencia si no hay testigos y no hay delincuentes entonces nos quedamos con la compensación subsidiaria muy bien si por ahí sería como el pensamiento de ya con esto está bien como la cuenta está saldada no pareciera o sea como que es normal que lo puedan sentir de esta manera por aquí hay otra pregunta de Héctor Enrique González dice considero que nuestro sistema judicial no es que no tenga avance sin embargo considero que la aplicación de actividades netamente de personal humano por lo que creo firmemente que si bien se avanza en papel se requieren programas de capacitación y limpieza en general de puestos burocráticos que no nos permiten avanzar auditorías de puestos pero sobre todo emplear un recurso humano deficiente supongo que quiso decir deficiente ok por ahí pues si no lo que es claro en cuestión de papel lo que han conseguido los familiares de las personas desaparecidas por ejemplo la tipificación del delito las leyes en materia de desaparición forzada pero pues ahora sí que del dicho trecho hay bastante este del dicho hay un gran trecho entonces pues hay bastante cuestiones importantes para para seguir trabajando Ana Paula Melo pregunta en el caso de la desaparición forzada en México qué información deben generar los estados para aplicar la ley adecuadamente y cuáles son los principales retos que enfrenta para su correcta aplicación ahí no sé quién quiera responder medio la señora Silvia bueno yo tengo algunos datos tal vez no respondan en la totalidad la pregunta de Ana Paula es que por ejemplo las cifras que yo les comentaba que también amplió la señora Silvia son estas muy entre comillas oficiales todavía hay personas que no han denunciado pero también hay estados que no reportan sus resultados según lo que yo había revisado ubicó dos en este momento Guanajuato y Baja California que según ellos no tienen fosas no han incrementado los números de desapariciones y no hay un sistema de obligatoriedad a estos estados para que proporcionen la información me gustaría también profundizar un poco en que el problema si bien es estructural también las personas que que ocupan cargos no están comprometidas con el país están comprometidas con su cargo y los beneficios y el poder que les representa mientras ellos sigan obteniendo influencias sigan obteniendo dinero pues van a seguir tapando bastantes actos corruptos que se han cometido en el país y van a continuar como dicen echándose la bolita entre la federación el estado y el ámbito local entonces en cuestión de datos falta demasiada articulación hay esfuerzos insistimos creo que en esta mesa hemos insistido en eso que los esfuerzos son por los familiares que si se ha emitido algún decreto que si existe alguna comisión que si ya incluso ha intervenido la ONU es porque los familiares han insistido el estado no ha cumplido sus obligaciones ha sido prácticamente obligado a cumplir con ciertas funciones y mientras siga desarticulado queriendo como poner parches sobre cada problema que surge pues el problema va a continuar insisto los esfuerzos existen pero son desarticulados porque en ningún momento se escucha a los familiares se quiere tal parece que el estado actúa para los medios de comunicación y no para el pueblo gracias maestra aquí otra pregunta del maestro julio avalos que dice podrían referir alguna de las entidades federativas que haya sido más eficaz en la atención al problema o alguna experiencia que pueda representar un modelo o al menos permita referir buenas prácticas yo de entrada pues creo que digo no por poner ejemplo a Coahuila pero creo que porque fue donde más hubo casos bueno de entrada o en proporción y también fue donde se empezó mucho con estas asociaciones civiles de personas desaparecidas pues Coahuila fue de los primeros que implementó una ley digo que lo haya podido ejecutar de manera efectiva es otra cosa es que es el problema o sea a las personas familiares realmente no que esté la ley o que no esté o que no esté porque si si está no se ejecuta y si no está pues es lo mismo entonces creo que por ahí va un poco como el el hecho de lo que decía también por arriba como uno de los problemas es que en papel si está pero en la ejecución de ese papel ya no se hace nada no hay recursos financieros es lo que te dicen no hay recursos técnicos no hay recursos científicos no hay recursos de personal solamente tenemos a X cantidad de personas trabajando para esto cuando es un problema tan grande que debería de dedicarle de meter mucho más recursos entonces por ahí no sé si algo usted quiere hacer un comentario señora Silvia sobre qué estado dentro de su experiencia ha sido el que más avanzado al menos en este sentido pues mira ahorita ahorita comentaban que qué es lo que se podía hacer no para lograr algo en pocas palabras tú tú tocaste puntos muy medulares en el sentido de falta recurso humano falta falta no y una cosa es que está en el papel y otra es que se pueda hacer lo que está en el papel yo he estado insistiendo mucho porque no se puede hacer lo que el papel dicta y lo que el papel dicta es que necesitamos testigos lo que papel dicta es que necesitamos al delincuente y muchos ya fueron asesinados el papel dicta que el delincuente lo diga y no lo va a decir porque se apega al artículo 20 no se va a hacer el jaraquiri él solo sí este entonces sí somos el estado modelo empezamos con las leyes con tenemos la ley de desaparición fuimos los primeros la declaración de ausencia también fuimos los primeros tenemos el plan estatal de exhumaciones también o sea qué podemos hacer y es una de las cosas de las que las familias hemos estado luchando mucho es un análisis de contexto real real sí en donde diga en el centro desaparecidos por ejemplo Coahuila vamos a dejarlo en Coahuila desaparecidos Coahuila actores quiénes son pues desde los delincuentes las autoridades que participaron con anuencia de todos ellos no este todos los los actores que participaron con la corrupción impunidad y delincuentes a lugares de donde desaparecieron las familias ver todo este sector y sabes cuál es lo más importante dónde se han encontrado algunos porque ahí te va marcando los movimientos que estuvieron teniendo los delincuentes a dónde los fueron llevando y te puede dar el panorama dónde puedes encontrar a los demás si me explico qué 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 si traían carro dónde quedó el carro si traían celular que dicen la sábana de llamadas o sea todo un análisis de contexto que te presente a ti a dónde ir y cómo hacerle y quiénes fueron los actores que participaron mira este delincuente aquí me apareció que se llevó a un agente de este lugar y fíjate que apareció en este lugar ah bueno los que desaparecieron en esa área probablemente estén en esa área y los actores probablemente fueron estos me explico es todo un análisis que nos pueda plantear qué hacer y cómo hacer para encontrar y tener justicia porque ahí ya podemos ponerle nombre y apellido si tenemos bien ubicados las zonas donde desapareció y quién lo desapareció me explico entonces esto se puede hacer sí sí se puede hacer qué falta también lo que tú dijiste hace rato las grandes bases de datos no están completas hay estados que que decían ahorita nosotros estamos trabajando con Durango y ustedes no saben Durango nos decía no hay desaparecidos y yo le decía cómo es posible que tú me dices que no hay desaparecidos y ahorita apenas estoy iniciando ya tengo 25 de dónde de dónde lo sacó pues de tu estado y los hicimos trabajar y ahorita el colectivo tiene más de 60 casos que dicen que no hay casos pero bueno más de 60 casos nada más en lo que es la comarca lagunera no quiero pensar en el estado y no olvidemos aquella gran fosa que salió a nivel nacional en donde en un taller sacaron más de 100 cuerpos de dónde salieron esos cuerpos no pueden decir ellos que no hay como decía también mi día ahorita que yo no sé cuál de los dos fue el que lo dijo que en Baja California no ha reportado y ahorita a nivel nacional están las compañeras Migueles y otros compañeros de allá están sacando cuerpos sí entonces mientras que no estén las bases de datos fortalecidas por las mismas autoridades o que no como yo en una vez les dije ya nosotros te sabemos reconocer huesos ya nosotros te sabemos hacer de las leyes o sea si no quieren denos la chamba a nosotros nosotros les prometemos que les sacamos la chamba a ustedes sí y así se los dijimos sí es un compromiso es mucha tarea no lo quieren hacer pero a nosotros sí nos interesa claro bastante híjole es que bastante fuerte señora Silvia porque ustedes que ya tienen todo el trabajo de campo hecho durante años ahora sí que el estado siempre o en muchos estados en muchas entidades federativas quieren dar a tole con el dedo o sea valga perdonen la expresión pero es que realmente quieren quieren mentir lo que decía Migdi también como que ocultan las cifras y en vez de ponerse a trabajar en vez de ponerse a a otorgar presupuesto específico para esta problemática que tenemos desde hace muchos años prefieren ocultar esta problemática y seguir adelante ahí va otra pregunta que dice es de la maestra Elena Lezama Coutinho y dice recordemos que a raíz de la pandemia el presidente propuso retirar algunos fideicomisos entre ellos eliminar el fondo de ayuda asistencia y reparación integral por lo que ¿dónde queda la obligación del estado para garantizar justicia y reparación del daño a quienes han padecido delitos relacionados con la desaparición forzada trata de personas violencia generada o feminicidios? Una pregunta que hace la maestra Elena Lezama Pues yo respecto a eso tengo cierta información porque justo estaba investigando respecto a eso ¿no? de que habían quitado los fideicomisos y de hecho el año pasado en conmemoración del 30 de agosto el Día Internacional de las Personas Desaparecidas se hicieron unas mesas de trabajo no recuerdo muy bien dónde pero se hicieron unas mesas de trabajo hubo como cuatro mesas y dentro de esas mesas de lo que las familias de personas desaparecidas o encargadas de asociaciones civiles con este fin encontraban información sobre bueno peticiones al Estado porque para este entonces ya habían hablado sobre los fideicomisos y entre ellos se pedía la sinergia entre las instituciones colectivamente entre los que trabajan respecto a estos temas la regulación bioética pedían los mecanismos no solo de búsqueda sino también que se solicitaba el frenar la desaparición del fondo de ayuda asistencia y reparación integral que tenía el tema como de los fideicomisos se pedía también la coordinación entre la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda que simplemente eran maneras para evitar la revictimización de los familiares y que la alineación entre los tres niveles de gobierno el ayuntamiento las entidades federativas y el gobierno federal entonces pues en definitiva es que respecto a la pregunta que nos hace la maestra es bien complicado porque realmente la obligación siempre está pero es que la quita y cómo hacer para exigir respecto a eso cómo cómo hacer para exigir si tienen tantos años y luego se piden recursos que tomen la obligación de 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 otorgar esos recursos a las diferentes instituciones que pueden llevar a cabo las investigaciones y hacer lo que nos dice la señora Silvia que empiecen a encontrar los patrones de búsqueda que eso es básicamente volvemos al punto eso es una una cuestión como de ciencia de criminología etcétera y y es que no está dando resultados porque si quitan si quitan el dinero si quitan los fideicomisos pues quitan dinero para investigación quitan dinero para resercir el daño quitan dinero para para todo entonces pues por ahí creo que creo que es muy importante como seguir presionando al estado que la comisión nacional también emita se pronuncie respecto a ello la comisión nacional al parecer ha estado un poco como callada respecto a estos temas y de verdad es que es un papel súper importante de la comisión yo lo decía en un poco en la parte en la que me tocó hablar sobre la importancia que tiene la comisión nacional en el gobierno o sea en nuestra estructura es el defensor del pueblo tiene que salir y hablar sobre esto entonces pues bueno por ahí otra pregunta que viene aquí que dice pueden darnos su punto de vista respecto al protocolo homologado de búsqueda en el que ningún funcionario público podrá poner de pretexto que son requeridas las 72 horas para iniciar la investigación de la desaparición en el caso de las mujeres mismo que prohíbe a los funcionarios al decir que se fue con su novio o andaba de fiesta esta pregunta la hace Ana Paula Mero Mero perdón que pueden ahí este decir usted que es la que le ha tocado como todo a este proceso durante muchísimos años y que le ha tocado acompañar también a familias bueno ese es un tema que maneja la comisión de búsqueda no olvidemos que está la fiscalía desaparecidos en cada estado constituida entonces las familias pueden ir a poner la denuncia de manera inmediata ya si es diferente a la comisión de búsqueda la comisión de búsqueda actúa después de pero los que inician con el proceso es la fiscalía de desaparecidos ellos son los que ya inician el proceso y son los que empiezan la investigación por eso les decimos que no deben de separar esta situación que tiene hacer de separar la fiscalía de la comisión no debe de suceder porque al final uno debe de estar coordinado con el otro en fin pero no una cosa es el protocolo que la comisión de búsqueda la está estableciendo y otra la fiscalía y sus quehaceres con la investigación de qué sucedió al momento de la desaparición existen unidades de búsqueda inmediata dentro de la fiscalía estas son las que actúan de primera instancia y son las que de manera inmediata como la palabra dice que empiezan a hacer estas acciones este ya a buscar cuando está ahora la comisión bueno ya es otra otra instancia que después de tantas horas inicia ellos su proceso de búsqueda que son docentes totalmente diferentes ok muy bien muchas gracias creo que por ahí ya son todas las preguntas déjenme revisar bueno dice Lucía de Pablo dice entonces el estado no está apoyando lo único que queda es cuidarnos entre nosotros y no generalizar en el aspecto de que si les pasó algo es porque se lo buscaron estar conscientes de que esto nos puede pasar a todos joder pues sí así que cualquier sí cuántas cuántas historias en México no hemos escuchado de una carretera que vas en carretera y te pierdes pierdes toda la información pierdes el conocimiento o sea pierdes el contacto con la persona y pues ahí inicia como esta búsqueda no creo que estar súper conscientes visibilizar siempre que nos puede pasar a todos y que puede ser por cualquier situación digamos es de mala suerte aquí yo quisiera decir que y he peleado mucho por las medidas de prevención estas deben de estar siempre expuestas al público para que no nos suceda y estas las deben de publicitar a cada instante a cada instante desde el qué hacer cuando estás en un problema hasta qué debe de hacer la familia cuando ya está el problema ¿no? y no he tenido este ahora sí que esta parte de apoyo para que esto suceda a nivel nacional sí también otra otra de las cosas que también he promovido mucho y que no he tenido éxito es los datos de uno qué es esto tener un archivo en tu casa personal de toda tu familia sí porque luego después para los adultos oiga este su credencial de lector oiga pues la llevaba consigo desapareció con ella es que necesitamos una donde vengan las huellas y de dónde la saco sí entonces tener en casa las huellas es bien importante pero súper importante porque se ha detectado salidas de personas a otros países y por medio de las huellas se puede saber entonces sí es importante tener este archivo personal donde tengas toda clase de datos tipo de sangre cicatrices lunares todo esto es un archivo personal y no tenemos esa cultura de tenerlo sí y medidas de prevención bueno yo estoy manejando creo que son 27 medidas de prevención este dentro de las cuales está para niños y para adultos por ejemplo si te para una patrulla y tú estás consciente de que no hiciste nada entonces si párate no bajes todo el vidrio ten tu celular en marcación este que le llaman marcación rápida marca para que estén escuchando lo que tú estás hablando que sepan qué es lo que está sucediendo la otra persona que está escuchándote sí y no bajarte del auto no pueden bajarte del auto esa autoridad sí la vas a respetar sí pero es tu propiedad y estás dentro de tu propiedad y nadie te puede obligar a bajarte de tu auto sí y muchos no lo saben y se bajan y es cuando pasan las cosas no entonces sí establecer todas las medidas de prevención posibles que se puedan establecer y hacerlas públicas que la gente las conozca sí eso es súper importante esta es una manera de cuidarnos esta es una manera también de hacer las cosas y que sepan que estamos educados y que sabemos qué vamos a hacer sí es como que punto importante muchas gracias señora filia por las respuestas siempre pues llenas de experiencia y que nos comparte que usted nos comparta esto con nosotros la verdad es muy muy valioso pues hasta aquí las preguntas si quieren hacer algún comentario doctor Betanzos Migdi o para finalizar y cerrar muchas gracias muchas gracias este salud bueno pues en realidad me parece que tú lo resumiste muy bien un problema del derecho es que se considera que alrededor del derecho están los problemas y que el derecho tiene la respuesta para todo y eso no es así o sea no podemos seguir pensando en un sistema cerrado y me parece más bien que tenemos que pensar que el derecho es un sistema abierto donde tiene sus problemas y es en la sociedad donde tenemos que encontrar la solución ahorita y yo me permito invitar a Silvia para que pudiéramos realizar una campaña de difusión de estas 27 medidas que bueno yo los escucho y de verdad bueno este en cualquier momento nos puede pasar ustedes están en Torreón pero acá en Puebla pues también estamos sufriendo muchísimo muchas cosas el tema de la de los feminicidios bueno pues yo creo que esas reglas pueden ser aplicables para evitar cualquier mal cualquier delito que trate de lesionar nuestra integridad personal yo quisiera poder bueno dejar esta abierta la comunicación para poder establecer pues quiero ocupar la palabra campaña porque no tengo otra idea yo sé que no es igual pero sí una difusión muy profunda para que aprendamos a cuidarnos entre nosotros porque creo que tampoco lo hacemos creo que tampoco hemos estado bien conscientes de el nivel de violencia en el que estamos viviendo porque la violencia no solamente radica en la parte física sino en todos los aspectos y no podemos permitir taparnos los ojos cerrar los ojos y no ver la realidad a mí me parece que el objetivo principal de esta cátedra y en especial de esta edición donde tenemos pues la fortuna de contar con expertos como ustedes pues nos permiten abrir los ojos a una realidad que es muy cruda que es bien difícil pero que tenemos que enfrentarla la otra va a seguir mantener las cosas como están y a ver qué día nos alcanza la infelicidad y eso va a ser muy muy grave para todos yo les reconozco el dominio de la problemática porque no podemos hablar de temas sino de problemática que estamos sufriendo a todos ustedes y les agradezco de verdad que hayan compartido sus experiencias sus opiniones sus conocimientos y nosotros que estamos pues tratando de resolver problemas reales a mí me parece que fue una gran gran oportunidad de poder llevarnos pues una tarea de iniciar con este compromiso entre todos muchas gracias muchas gracias este Salvador Silvia cedo el uso de la palabra migdi gracias nuevamente agradecer a mis compañeros a Salvador a la señora Silvia nos quedamos con grandes tareas creo que esto es lo importante de este encuentro de este espacio muchas veces como nos preocupamos un tanto en este diálogo y al terminar nos quedamos como bueno y que sigue y creo que ahorita la señora Silvia nos dio como la pauta puso la directriz de cómo continuar las universidades con este compromiso que tenemos de la sociedad y me sumo a la propuesta del doctor Betanzos de hacer algo ya sea cada uno de nuestras universidades sumar a otras a otras Iberos y tratar de trabajar esta excelente propuesta que hace la señora Silvia creo que nos esperamos hasta que el problema ya lo tenemos y ya vivimos con tantos miles de desaparecidos insisto en que nos hagamos conscientes de que estas 80 mil personas cifras oficiales pues nos faltan a todo un país no faltan solamente a los familiares asumir ese compromiso por lo menos ahorita como universidades y contribuir con esta propuesta que nos va a beneficiar a todos y a todas muchas gracias bueno no sé si Silvia Salvador nos puedan brindar unas últimas palabras para cerrar por favor después de pues todo lo que nos han compartido bueno me parece que podemos dar un cierre si quiere le dejo el cierre estelar a la señora Silvia pues agradecer otra vez a la Ibero Puebla por estos espacios agradecer a la maestra Migdi al doctor Betanzos y me gusta mucho que en estos espacios también se dé como esta oportunidad también por ejemplo la señora Silvia que tiene toda la experiencia respecto al tema vivencial y que no y que a veces muchas ocasiones solamente lo dejamos en cuestiones como meramente académicas y lo que decía Migdi o sea que sigue que sigue a partir de esto discutimos platicamos un poco de esto pero que es lo que cuál es el siguiente paso entonces pues también me sumo acepto este nuevo compromiso también de trabajar en conjunto de invitar a ITESO Ibero León Ibero Tijuana Ibero Ciudad de México a ir creando estos espacios donde se puedan dar mucho más apertura al trabajo que se tiene que hacer a las medidas que tenemos que tener y estar conscientes de ellas así que pues en ese sentido estar siempre conscientes desde que le puede pasar a cualquier persona que tenemos que trabajar y que tenemos un compromiso con la sociedad que el Estado y la ciudadanía tiene un compromiso enorme con las personas desaparecidas y con sus familiares es un compromiso de todos seguir dando seguir visibilizando este problema cada vez presionar más que seguir presionando a que las personas que están en los puestos públicos o en organismos descentralizados que trabajen que hagan sus esfuerzos máximos y que realmente velen por la seguridad del pueblo y no por sus necesidades personales entonces yo agradezco mucho creo que hay mucho trabajo por hacer y hay que seguir pues en contacto para seguir trabajando en esto y le cedo el uso finalmente a la señora Silvia señora Silvia mi admiración y respeto por todo el trabajo de verdad es un honor poder compartir el panel con usted pues fíjate que lo único que te puedo decir es este no quiero que sea un honor porque tengo a mi hija desaparecida lo único que te puedo decir es que muchos dicen que si si nos sucede esto yo no podría soportar yo me moriría no es cierto no te mueres te vuelves todo un roble y el amor a tu familiar desaparecido es el que te hace estar aquí luchar caminar abrazo partido y te pones a ver todas las problemáticas en un momento no veías y que ahora son tuyas y es por eso que yo insisto en comprometer a todos a cuidar a todos si este es un gran país es de todos nosotros y depende de todos nosotros sacarlo adelante si los gobiernos no pueden nosotros lo podemos hacer son personas igual que nosotros ellos son personas igual que nosotros sí y nosotros valemos más que ellos porque desgraciadamente a muchos los pusimos nosotros desgraciadamente a muchos los pusimos nosotros y no vimos que no no la iban a hacer la verdad en fin vamos caminando juntos vamos luchando juntos porque yo quiero cuidarte porque yo quiero que no te pase a ti porque yo quiero un país mejor luchemos muchas gracias muchas gracias silvia pues pues sí muy lamentable la situación bueno dice salvador bueno sigamos migri dice no hay que quedarnos con este mal sabor de boca de que ya platicamos y se quedó todo al aire yo les propongo que tengamos charlas charlas informales para poder echar a andar acá todas las las propuestas que hemos escuchado y las inquietudes pues tratar de darles cauce les agradezco mucho a los tres de verdad salvador migti silvia y muchas gracias a quienes nos acompañan en esta en esta mesa que se se está transmitiendo desde torreón muy agradecidos por cierto con todos ustedes y con la universidad y por haber participado acá nos estamos saludando y para los que continuamos en el programa de la cátedra nos saludamos mañana mañana es a las 11 de la mañana tiempo de México este porque bueno hay compañeros que están en otros horarios les agradezco mucho y tengan buena tarde muchas gracias hasta luego gracias hasta luego gracias Dios los bendiga gracias Gracias.